Muy buenas gente, como están? Sean bienvenidos, yo soy su amigo Viri y el día de hoy vamos a presentar otro capítulo Hacen un chart, sean bienvenidos pajaritas y pajaritas El día de hoy vamos a salvar otro capítulo más, vamos a ver si Logramos salir de esta embarcación, en el último capítulo chicos vimos La embarcación, como llegamos a ella, como logramos subir y como avanzamos Hasta la zona del teatro Del barco crucero este, vale? Entonces vamos a avanzar, tenemos que salvar a Zully La misión de salvar a Zully, dicen que Zully está en el barco, así que vamos a ver Vámonos por acá, vamos a revisar Ok, es al revés, si es por aquí Ah, pensé que se podía, no, si se puede, no? Interesante, el secretillo Vengase por acá con papi, a ver como nos va chicos Ay cabrón, miren como está el mar picado Lol, está bien cabrón esta madre Agusado que nos agarran a palos del agua Uy, 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 Adiós, gordo Te llamabas ¡Uy, cabrón! ¡Se terminó! A dormir, papi A ver Un topa Me lo llevo Hacia acá no hay nada Así que debe ser hacia acá ¡Carajo con la lamparita! Vale, no hay nada Vale, a ver Esto se pone muy delicado con la lamparita Tiene que ser por aquí abajo Vale, vamos hacia abajo No sé por qué se les ocurre siempre en los barcos ir hacia abajo O sea, lo peor que puedes hacer es ir hacia abajo Manches pendejos, o sea ¿Cómo se te va a correr ir hacia abajo? O sea, si explota el barco te ahogas, o sea, no mames Puta, ya está Soli Me lo llevo Pues ya está Ay, papá, ya vieron el carrito Cabrón Me pregunto si eso es Ah, no, es nada más No, pues sí, es algo A ver A mí que es un secreto Nada más es una agarradera, vale No pasa nada Abajo Abajo Aquí empieza el desmadre A ver Vamos a revisar si encontramos algo por aquí Parece que no hay nada más que balas Es una trampa, Nate Todos sabemos que es una trampa Dile verdad Y resulta que no es Soli Solamente nos llevaron a atraparlos No, no es Soli Es una trampa No está aquí Uy, mierda Mierda Ya valió para tres cuartos de chorizo Me trajiste muchos problemas Te prometo Terminaremos con esto ahora Nunca lo tuviste, ¿no es cierto? Claro que no Mentí ¿Recuerdas? Soy pirata Caben con él No, en serio Siga riendo Uy, mierda Dios mío santo Ah, ¿es en serio? Ah, ¿es en serio me amenazaron todo eso? Vale 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 Eh, este pendejo No sé si no hay que dar cuenta No sé si no hay que dar cuenta Vale 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 Ah, pendejo ¿Es en serio? Oh, no, 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 no Ah, pendejo Ah, pendejo Tengo que salir de aquí Puta, acá ¿Habrá algo aquí? No creo, ¿no? No Es por el otro lado Vámonos Nos vamos Nos vamos Ay, mierda Ah, ¿es en serio? Ah, ¿es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Dios, que me ahogo ¿Hacia dónde? ¿Dónde? ¿Hacia acá? No entiendo. Se ahogó. Vale chicos, ya se para donde tengo que ir. Es una pendejada la verdad. Vamos. Vamos Nathan, vamos Nathan. Oh no. Oh, no. Oh, no. ¿En serio? ¿Dónde se sube? Vamos. Bien, por aquí. ¿Qué pasa? ¡Corre! Uy, carajo. Tranquilo. No, pues ahora. Ah, ok. Para el otro lado vamos. Muy bien. Vamos. Al fin algo salió bien. Oh, mierda. Oh, mierda. No, no, no. No. No puede ser mucho peor que esto. No. 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 No puede ser mucho peor que esto. Oh. No. Ah, ok Corre, corre, corre ¿Qué tal eso? Bien, es hora de salir de este acuario ¿En serio? ¿Nos vamos en el infierno, Jabebe? Mierda A la mierda En un tronquito, loco Ese es tener leche No, pero déjate de leche El problema que tiene De estar en alta mar, huevón Ay, sí, llegó a una costa La neta ¡Ajá, se mamó! La neta, literal Se me hizo un segundo ¡Ajá, se mamó! ¿Un cuervo? Sal de aquí ¿Dónde, coño? Muy conveniente Sí, muy conveniente ¿Dónde se supone que estamos? ¿Cómo va todo? Ah, sí, nadie dijo nada Porque lo encontró tirado Bueno Bueno, sí Sí, entiendo ¿Podrías llamarme si Algo cambia? Ahí sí, la encontró Oh, Dios mío Debo irme Nate Pensé que esto estaba mal visto Cállate Realmente pensé que esta vez No volvías No ¿Estás bien? Ah, mentira Después de haber pasado Un montón de cosas Está vivo Pero lo tienen Pero lo capturaron ¿Qué? ¿Dónde? Están en una caravana Hacia el desierto ¿Debemos ir? No 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 No, no es No es tan simple Vamos Tiene que descansar un poco Salieron al menos dos días Antes que nosotros Así que no podremos alcanzarlos ¿Debemos intentar? Escucha Tengo un plan Pero solo tendremos Pero también la va a ayudar Bueno Están cargando un avión En el aeropuerto Le arrojarán provisiones A la caravana Debemos subirnos a ese avión Exacto Eso implica Saltar en paracaídas ¿No? ¿Y a ella no le gusta? Ya lo hemos hecho Sí, mal Bueno Me tomaría Un vaso de agua Y después Vamos saliendo No, no, no No Mi contacto en el aeropuerto Dice que el avión Sale recién al amanecer Mientras tanto Trata de dormir unas horas No, no me parece Una buena idea Vamos Sí Él llamará Si hay novedades Realmente ibas a hacer Todo por tu cuenta ¿No? Por Sally Sí Me gusta Como piensas Lo sé Modo, modo, modo ¿Dónde está? No, yo Quiero decir Sé lo que quieres decir Chicos, tenemos romance A la puerta de la vista O a la vista de la puerta Como quieran llamarlo Cualquiera de las luces Está muy bien Me parece muy bien Está interesante Claro, todos saben Lo que pasa Porque pues ya está El juego 4 Pero pues yo no lo he visto Así que no me spoileen Solamente me lo imagino Ah, nos cambiaron el trajecito Allí está Bueno, toma Oye No quiero tener que usarla Lo sé Tenemos que movernos con cuidado Si descubren que queremos subir el avión Estamos muertos ¿Recuerdan el avión que vimos en los capítulos anteriores? Pues ya está Me parece que no vamos a ir por aquí Ey, Nate Por aquí Creo que podemos atravesar el edificio Muy bien, buena decisión Ayúdame a levantar esto Bien, pasa por abajo ¿Lo lograste? Bien Muy bien, dejemos por abajo Parece que hay una salida del otro lado ¿Me hay un cofrecito o algo escondido aquí? ¿No? Parece un buen lugar Ah, creo que ya sé Mierda ¿Estás bien? No Sí Sí, estoy muy bien Me parece porque se preocupa así como que Ay, estás bien Parece que podemos salir por esa ventana Pero necesitamos subir hasta allí Si lo pongo en punto muerto Creo que podemos empujar esto Ven, yo empujo Tú manejas Ahí sí Como si fuera a mover tan fácil un carro Pinchenele Está bien mamadísimo ¿Hasta dónde? Ya casi estamos No te detengas ¿Te molestaste en buscar las llaves? Sigue adelante Bien, manténlo firme Voy a subir al techo Apúrate, apúrate Se desliza No lo puedo sostener mucho más Se cerró Sube, sube, sube Y del otro lado tienes que cruzar Vale Mira que avión grande Creo que es... Vale, bien Vamos a sacar A nuestra amiguita De ahí Uy, papá Me la llevo Ah, carajo Esto era así Gracias No mierda No mierda Abajo, abajo Detrás de ti Lo siento Lo siento, mi hermano Oh, carajo ¿Cómo digo andar sin eso? Adiós ¿Tú estás bien? Sí ¿Y tú? ¿El coche de nuevo? Sí Creo que podemos hacer lo mismo Me la llevo Esto será útil Uy, había pistolota Me la llevo Se desliza Se desliza Oh, bueno Se va Oh, mierda Qué mal Sí, realmente mal Abajo ¿Quién anda ahí? Vale, he muerto Aquí debería haber algo escondido Puesto que no me dejaron pasar Habibi Abdul Nada Jugamos Habibi Abdul Shara Cracara Zubrala Interesante Ah, mira Podía bajar por aquí No bajé por ahí Interesante Ah, bueno No importa ¿Hay formas de jugar? Hay un montón Siempre Avancemos Fora nada Bien Más balas Me la llevo Vale, bien Toca ir por el otro lado entonces Vámonos ¡Y carajo! ¡Fuera! Vale, ven para acá amiguito ¡Corre perra! ¡Corre! ¡Uy mierda! Lo siento amigo, no voy a jugar contigo Me cagan los de armadura ¿Qué rayos? Necesito balas ¿En serio? ¿Mierda? ¡Bendito sea el señor! Por darnos esa arma ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, mierda! ¡Por! ¡Mierda! ¡Eso sale bien! joder macho muy bien, sígueme, joder macho, me he visto como un crack y sin hacerlo con corte habéis flipado dónde está el otro, me la llevo me la llevo francotirador nada, me llevo la escopeta, es que el francotirador si me sirve pero el problema es que no sé si lo voy a hacer ahorita qué tal, si no lo uso ya vale, madre a eso me refiero no hay nada, vámonos ahora, ¿por dónde? por acá por aquí ya casi estamos, es encima de este techo lo sé mierda vámonos vale, ya estamos cerca supongo que aquí empecé el problema parece que es un disparo directo desde aquí voy a trepar hasta la cima y te ayudaré de acuerdo escúbreme ok hey, pero ¿qué haces? Elena, escucha maldición, sabía que intentarías algo así no lo hagas por favor uuuh y ahí la ama y no la quiere dejar que sufra seamos honestos esta posibilidad es una en un millón y cuando casi te perdí antes no puedo volver a hacerlo así que toma ese chip y desaparece de aquí ¿de acuerdo? mientras puedas no te queda mucho tiempo ve bueno, tristeza en sus ojos la despidió pasa a veces chicos cuando cuando uno tiene a alguien que que quiere realmente no quieres que lo lastimen lo protege sobre todo inclusive ante tu vida bueno chicos este aquí lo voy a dejar espero les haya gustado yo soy Vir me despido y nos vemos en el próximo capítulo ya subidos en el avioncito a ver cómo nos va gracias por habernos visitado o visitarme gracias por su siempre compañía gracias por esas nuevas suscripciones a nuevos suscriptores que se han unido al canal espero les guste mi contenido espero la pasta esté pasando bien yo me divierto jugando para ustedes y no se olviden siempre dejar en los comentarios si les gustaría que subiera algún juego en particular o algo que les interese yo soy Vir me despido nuevamente por segunda vez dicen que el que mucho se despide poco se quiere ir y no se les olvide como siempre estudiar muchísimo y salvar a su princesa nos vemos hasta la próxima chao el pájaro de grosor si te ha gustado lo que ves aquí suscríbete ya comenta y salva Neita Andrés gracias por vernos chau 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 chau